Para bailar la bamba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba, bamba Bamba, 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 bamba En mi casa me dicen, en mi casa me dicen E inocente, porque tengo muchachas Porque no tengo muchachas de quince a vente Y arriba, y arriba A, y arriba, y arriba, y arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!